Bueno, pues este año vamos a encontrar varias novedades del sector. Este año participa un grupo de destilados, luego también participamos nosotros con Bermuda Garciani y luego también el ronqueo del atún rojo con varias ponencias, supra café, catar de vino, catar de cerveza artesana, sanfruto, el monte nevado, etc. Pues simplemente el ronqueo se llama ronqueo porque cuando los japoneses meten el cuchillo al atún hace un sonido muy especial, pareciéndose como a una sandía o algo así. Por eso se denomina el atún rojo que es el despiece del atún. Bueno, porque creemos que es un sector muy importante y queremos que traer las últimas novedades para el sector, que nuestros clientes y toda la gente profesional del sector pueda conocerlo y tenga la oportunidad. Sí, bueno, una ponencia también sobre los vinos de Jerez de González Vía, es muy interesante. Bueno, sí que hay bastantes novedades, también sobre el tema del jamón, los mangales que le damos mucho la atención, cafés, hay un cierto atractivo de varios productos. ¡Gracias!